Muy buenos días, vamos a dar inicio al arco de apertura de recepción de propuestas, supervisión de los trabajos de conservación vial del tramo SC cero nueve, San José de Chiquitos, Puerto Suárez, Arroyo, Concepción, publicado en el Código ANPE C012-2021-SC QC21-0291-07-1119-1111-1-1 Indicando que hasta la hora límite de recepción de propuestas programadas para el día de hoy, viernes 19 de marzo de 2021, se recepcionó una sola propuesta a horas ocho treinta y siete, correspondiente al proponente de Servicios y Construcciones Yamil Gómez Gómez. En esta primera etapa vamos a verificar los documentos administrativos solicitados por el documento base de contratación, solamente si existen o no existen, es decir, presenta, no presenta, apoyados en el formulario de un 20 documento base de contratación. Voy a solicitar a los alumnos de la Comisión que empezamos a la apertura del sobreseccionado. Recordemos que para este proceso de contratación el monto referencial es doscientos, perdón, trescientos, doscientos, 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 doscientos. Iniciamos con la verificación, presenta, no presenta. Por salario, a uno. Gracias, 320. Formulario A2B o A2C. Formulario A2B presenta órdenes 7. Formulario C1. Formulario A2B presenta órdenes 7. Formulario C6. Formulario de C6. Formulario A2B presenta órdenes 7. Fíjate órdenes 7. Formulario A5. Formulario A5. Formulario A4. Formulario A5. Formulario A4. formulario B1 del formulario B1 por favor damos lectura al precio ofertado 219.713.60 219.713.60 Muy bien, hemos concluido con la verificación 60-60 apoyados en el formulario B1B de la propuesta presentada por el proponente Janín Gómez Ortiz Continuando con la normativa vigente vamos a verificar en el sistema si hay propuestas digitales Una vez verificado el SICOES y el RUPE para la supervisión vial de los dados de conservación del tramo SC 09B San José de Chiquitos Profesores Arroyo Concepción el sistema indica que no se presentaron propuestas electrónicas por lo tanto damos por concluir un acto de lectura de propuestas nos va a indicar que la comisión en sesión reservada calificará las propuestas según el sistema de evaluación establecido en el documento base de contratación damos por cumplir el acto de lectura a horas 9.49 del documento nos van a verificar por lo tanto vamos a verificar el sistema formato que ya está sea